Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, nueva semana y nuevo mes. Partimos de hecho junio en el Gran Santiago en un lunes tibiecito con extremas en pleno centro de 7 y 20. El cielo cambió de nublado a parcial. Chillán y Temuco por su parte despertaron bajo cero y se mantuvieron frías el resto de la jornada. Para este martes estratos matinales en la costa del Norte Grande, El Salvador copió por la serena. Ya lo vemos despejadas el Valle de Elqui, sí, se nublará por la tarde, 22 la máxima gris la zona central en costa y en campos a la espera de, sí, precipitaciones. Después de almuerzo comenzarán en Chillán, en San Carlos, en Quirigo, en Linares, en Talca, con una alta probabilidad de actividad eléctrica y no se descartan incluso granizos en algunos sectores. Hacia la noche llegarán a la región de Higgins, finalmente a Valparaíso, donde como mucho alcanzaremos 14 grados y se prevén marejadas. Chubascos, claro, entre el Biu Biu y la región de los lagos Concepción y Los Ángeles también esperan tormenta eléctrica y como vemos será una jornada de bajas temperaturas en todo el sur del país, 11, 12 grados. A media tarde Castro ya estará parcial. En Puerto Isem las precipitaciones declinarán temprano, Coyhaique se mantendrá entre nubes y sol, abrirá también Villo Higgins marcando extremas bien abrigadas de 2 y 6. Posibles chubascos de agua nieve ocasionales en Torres del Paine, esperamos también agua nieve en Puerto Williams. Punta Arenas nubosa con quiebres podría recibir algunas gotas, esto con viento de hasta 60 kilómetros por hora. Esta propuesta te sorprenderá, te desafío a cambiarte a un plan Claro Max desde 10.990 pesos mensuales, con 30 gigas y además minutos y redes sociales libres. Sigamos en casa, sigamos conectados, claro, lo bueno de cambiar. Cubierta la península Antártica, chubascos matutinos en Rapanú y luego estará parcial. Juan Fernández se nublará rápidamente con aviso de marejadas. Y en Santiago, ¿va a llover? Sí, pero recién al final del día comenzarán las precipitaciones. Será un martes, por cierto, nublado, amenazante, fresco, 7 la mínima, 14 la máxima. El miércoles despertaremos con lluvia y como vemos, bastante bajará las temperaturas. Alcanzaremos unos 12 grados el jueves ya, se van las nubes, viernes y sábado estarán despejados. Los amaneceres prácticamente congelados, rondando el cero la tarde un poquito más agradable. Y como cada noche, lo invitamos a quedarse en el 3. En tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, aquí lo estamos acompañando con programas entretenidos y mucha información. Cuídese, nos vemos mañana. ¡Gracias!